Salmo 142 Es la tercera parte. Crisis, una oportunidad para crecer en fe. En el título de la Biblia dice, Petición de ayuda en medio de la prueba. Masquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Este Salmo sapiencial, eso significa Masquil, nos enseña algunos principios para aprovechar las crisis para crecer. David lo escribió en medio de la persecución que sufría por causa de la envidia y la maldad del rey Saúl. Se trató de un tiempo de prueba que le requirió paciencia, valor, fe y esperanza. Ya hemos dicho que en todo el Salmo encontramos cuatro principios para crecer. En fe, en medio de la crisis, decidirse, descubrirse, derrotarse, definirse. Hoy nos corresponde abordar este concepto de derrotarse. La acción de declararnos incompetentes y profundamente necesitados delante de Dios. Se escucha mal este concepto para muchos, derrotarse. Como he dicho antes, ningún promotor de la superación personal, ni un predicador del fanso evangelio de la prosperidad, aceptaría algo como esto. Pero de acuerdo con la Biblia, no hay otra manera de experimentar la gracia de Dios y la victoria en nuestras crisis. Leamos brevemente el pasaje y hagamos una paráfrasis. Es un solo versículo, el versículo 4 del Salmo 142. Son palabras tremendas, profundas, llenas de sentimiento, de emoción, del salmista, el rey David. He aquí la paráfrasis explicativa, muy breve, por supuesto, porque es un solo versículo. Es como si él dijera, Señor, analiza mi vida y verás que por todos lados estoy solo. Nadie quiere ser mi amigo. Estoy sin protección, sin quien pueda auxiliarme en los momentos difíciles. Evidentemente se reconoce derrotado ante el Señor, pero eso no es tan malo como podría parecer al oído. Simplemente está poniendo los pies sobre la tierra y reconociendo una realidad. Una realidad que aunque la ocultara o no la reconociera, de cualquier modo ahí estaría, porque es una realidad. Veamos otros ejemplos de la misma enseñanza. En la parábola del Padre amoroso que el Señor Jesucristo contó, nos dice que fue necesario que el hijo pródigo se derrotara para poder regresar a casa. Les leo algunos versículos. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Lucas 15, 17, 19. Si leemos el principio de la parábola, notaremos que el hijo pródigo al principio tenía una actitud de soberbia. Dame la parte de mis bienes que me corresponde. Dame mi herencia. O sea, ni siquiera quería esperar a que su padre muriera. Casi le estaba diciendo, muérete ya y dame mi herencia. Pero ahora, derrotado ante el padre, le dice, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme, contrátame como el peor de tus empleados, uno de tus jornaleros. Otro ejemplo, Pablo también se derrota ante el Señor y acepta su aguijón en la carne. Miren cómo dice la palabra. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segundo a los Corintios 12, 7 al 10. ¿No es cierto? Se derrota ante Dios, ante su situación. Ya sé que Dios no me quiere responder esta oración. No más. Ahora me glorió en mis debilidades. Pedro, el experto, otro ejemplo, Pedro, el experto pescador que seguramente sabía nadar muy bien, se derrotó ante el Señor cuando se hundía en las aguas. Les leo. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, hació de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Mateo 14, 29 al 33. Señor, sálvame. Es un experto pescador. Sabe del mar. Sabe de esas cosas. Y se está hundiendo en el agua. Jesús es un carpintero. Y sin embargo, Pedro se reconoce derrotado ante la circunstancia y clama al Señor. Los discípulos todos también se derrotaron ante el Señor cuando, a pesar de ser marineros expertos, se vieron en la necesidad de despertar al Señor porque tenían miedo de morir en la tempestad. Dice el texto, Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Otra vez, son expertos marineros y él es un carpintero. Es hombre de ciudad, es hombre de tierra firme. Ellos son navegantes. Sin embargo, van y lo despiertan, reconociéndose derrotados ante la tempestad. Y el Señor se levanta y calma la tempestad. Job, después de haber cuestionado a Dios por la desgracia que le acontecía, finalmente se humilló y se derrotó ante el Señor. ¿Recuerdan? Perdió a todas sus ovejas, todas sus vacas, todos sus criados, perdió a sus hijos. Y además de la bancarrota absoluta, tenía una enfermedad. Le dio una enfermedad a una especie de sarna que le hacía estarse rascando con un tiesto día y noche. No pude adormir. Y reclamó a Dios, ¿por qué me pasa esto? No soy tan malo, hay otras personas más malas que yo. Cosa típica que hacemos los seres humanos. Y reclamaba al Señor, ponme en balanza y notarás que soy mejor persona que otros. Pero finalmente Dios se le aparece y miren, miren su experiencia de derrota ante sí mismo, ante Dios, ante las circunstancias. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Este pasaje está en Job 42, versículos 1 al 5. Está clarísimo. Luego entonces, derrotarse no es malo. De hecho, es indispensable para experimentar la gracia de Dios. Permítame un ejemplo que ya hemos puesto antes. Un físico culturista, es decir, un hombre muy grande y fuerte, se cayó en la alberca y no sabía nadar. Se estaba ahogando y el salvavidas solo lo miraba desde la orilla. Tírese a sacarlo, le decían todos, pero él solo observaba. Cuando el hombre en la alberca se había esforzado tanto por salvarse sin conseguirlo, finalmente se desmayó y fue ahí cuando el salvavidas se lanzó al agua y lo sacó. Le dio los primeros auxilios correspondientes y le salvó la vida. Ante la pregunta, ¿por qué no se lanzó antes? El salvavidas respondió, porque nos hubiéramos ahogado los dos. Un hombre tratando de salvarse no puede ser salvado. Pero cuando se ha derrotado y ya no hace nada por salvarse, entonces es candidato para ser salvado. Hermanos y amigos, hay ocasiones en las que hace falta que hagamos algo, que digamos algo, que luchemos, que derribemos puertas, que pongamos toda nuestra fuerza y empeño. Pero hay otras en las que por más que lo hagamos, todo eso que decimos, no conseguiremos nada. Y lo mejor es reconocerlo y declararnos incompetentes. Es decir, derrotarnos ante las circunstancias y esperar que Dios haga milagros. El salmista no se derrotó solo ante sus enemigos. No, se derrotó ante Dios, pues lo hizo mientras oraba. Señor, no puedo y no tengo quien me ayude, fue lo que en resumen le dijo al Señor. Lo contrario de derrotarse sería la soberbia, el orgullo de creerse campeón sin serlo. Nos recuerda al publicano de la parábola contada por el Señor. Leamos, esta es mi ilustración final, está en la Biblia. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Más el publicano estaba lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Más claro en el agua, ¿no? Aquel que se creía algo y se enaltecía fue humillado. Aquel que se humilló, es decir, se derrotó ante el Señor, fue enaltecido. Reconozcamos nuestra derrota ante el Señor y dejemos que nos inunde su gracia. Nos transforme y nos convierta en más que vencedores. Espero que ésta sea útil para usted y me encantaría encontrarme el día de mañana. Hasta pronto.